Frena de eso, noticias. Tu riqueza es mi sudor. El panamá es mi sudor. Bueno, ahora mismo estamos negociando un convenio colectivo con la empresa Parsa S.A. Estamos un poco avanzados en el tema del convenio, pero digo, siempre hay cláusulas focales dentro del convenio, como es la cláusula de los salarios y de la jornada de trabajo. Entonces, la empresa había presentado en la mesa una propuesta en donde se regulaba la jornada de trabajo 6x2. Esa propuesta fue retirada de la mesa y nosotros consideramos que como técnicos en mantenimiento de aeronaves necesitamos un día de descanso realmente, porque actualmente los trabajadores trabajan 6x1, pero realmente ese 6x1, cuando estás en una jornada de horas de turnos rotativos, lo que pasa es que sales a las 2 de la mañana ya del día que tienes que estar libre. O sea, que ese día no es completo. Entonces, por tal razón solicitamos regular las jornadas de trabajo a 6x2, como actualmente se maneja a nivel nacional con otras empresas que tienen el mismo mercado y que tienen turnos rotativos y en cuanto a la aviación sería 6x2 para una mejor calidad de vida y obviamente por el tema también de salud de los trabajadores. Estamos aquí como CISPANAP, diciendo presente en el apoyo a la lucha de los compañeros técnicos de mantenimiento, ya que se encuentran negociando un convenio colectivo con la empresa Air Panama y en solidaridad aquí como miembro de FENATIA, en el cual pertenecemos. Estamos aquí brindando todo el apoyo en la lucha que le viene a los compañeros. Aquí nos encontramos en solidaridad con los compañeros mecánicos como parte de CONUSI, como parte de FENATIA, como parte de los trabajadores de la aviación para mejorar las condiciones de los trabajadores en la industria, ya que las empresas de esta industria no reconocen a los trabajadores un salario digno. Hacemos un llamado a la empresa para que corrija su posición y llegue a acuerdo con el sindicato, si no será inevitable ejercer el derecho a huelga por los trabajadores de la empresa Air Panama. Eduardo Etaque, explotador, un riqueza en mi sudor. Eduardo Etaque, explotador, un riqueza en mi sudor. Actualmente SITEMAP está negociando un convenio colectivo con la empresa Air Panama para las mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo para los técnicos en mantenimiento de aeronaves. La empresa dos días presenta una propuesta sobre la mesa y al final del día las retira. Nosotros creemos que nosotros los técnicos en mantenimiento de aeronaves no merecemos mejores condiciones de trabajo porque nuestro trabajo está bajo condiciones de fatiga y estrés laboral. No es bueno que nosotros trabajemos 6x1. La mayoría de las empresas en Panamá de aviación trabajan 6x2 o 5x2 debido a que nosotros nos merecemos un descanso adicional por el tema de que tenemos un trabajo técnico y de alto riesgo. Que nos mantengamos unidos, que nos apoyen al comité negociador, que es muy importante el apoyo de las bases y que la unión de un sindicato está en sus bases y en la unidad del gremio. Yo creo que el código de trabajo es claro referente a las normas y los procedimientos. Creo que estamos ahora mismo en el periodo de 10 días de prórroga. Vamos a ver, evaluar como sindicato, si no cerramos este convenio en estos 10 días, pues entonces evaluamos si damos los 10 días más o vamos directamente a la declaratoria de huelga que por derecho como trabajadores tenemos. Frenadeso Noticias Otrapremia Las chicas Las chicas Gracias.